Aquí estamos padre Y no tenemos miedo señor porque tú vas con nosotros No tendré del mal Si sé que Dios de mi lado siempre está Él con su gran poder Me librará de cualquier adversidad Como un gigante, él va adelante Mis enemigos se confundirán Su brazo fuerte que me defiende Victoria segura me lo harás Voy a cruzar el ancho río Y no me voy a ahogar No me voy a ahogar Porque mi Dios está conmigo Y las muchas aguas no me cubrirán Y si cruzaré por el fuego No me dé quemar No me dé quemar Mi Dios me cuida del peligro Y de su mano no me soldará Mi Dios conmigo siempre está Mi Dios conmigo siempre está Gózate en tu señor Él no te deja Siempre está contigo Como un gigante, él va adelante Mis enemigos se confundirán Su brazo fuerte que me defiende Victoria segura me dará Voy a cruzar el ancho río Y no me voy a ahogar No me voy a ahogar Porque mi Dios está conmigo Y las muchas aguas no me cubrirán Y si cruzaré por el fuego No me dé quemar No me dé quemar Mi Dios me cuida del peligro Y de su mano no me soldará Mi Dios conmigo siempre está Mi Dios conmigo siempre está Amén Gózate y no tengas miedo Él va adelante de ti Como un poderoso gigante Aleluya